Hola, mi nombre es Diana Gamín y estudio Terapia Ocupacional Epoy en quinto año, junto a mi compañera Fernanda Carrillo y con nuestros compañeros de Ingeniería Civil Eléctrica Felipe Soto y además nuestra profesora guía Marcela Gómez, hemos postulado al proyecto VIEW, al cual nos adjudicamos la primera etapa en el proyecto que realizamos de Reinvéntate, que es principalmente entregar un servicio integral de co-creación, de tecnologías inclusivas y de productos de apoyo para promover entornos inclusivos.